El inicio de una nueva disciplina deportiva, el jardín artístico y una nueva etapa en la ciudad, siempre aspirando a la excelencia y al perfeccionamiento de la mano de la instructora Sandra Parabano, quien nos representa a nivel mundial, obteniendo destacados logros para la ciudad y el país. El país, ya consolidado, representará al club en los mejores eventos del patín artístico del país. Ellas son Camila y Sabrina Kloster, Elizabeth Benin, Valentina Mázaro, Camila Croni, Aileen Saúl y Ana Clara Zubrique, actual campeona provincial y nacional. ¡Gracias! 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 Fuerte aplauso para las nuevas campeonadas de equipo de este programa. En este nuevo programa que comenzan, ya les pedimos un fuerte aplauso. Les deseamos buena suerte en este 2019. A ellas y a su profesora Sandra Palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!